He trabajado de actriz cómica porque yo cuando estaba saliendo al colegio yo la veía a Dorita. ¡Ah, la mierda! No le estoy diciendo, ¿cuántos años tienes Dorita? 28 querida. ¿Por qué no hacen un grupo todas juntas que se llaman Las Recicladoras? ¿Cuándo no Tilsa Lozano metiendo terror contra Dorito Orbegoso, Aida Martínez y Olinda Castañeda? ¿Quiénes por defender a su nueva agrupación de chicas y resaltar en Chollywood se han metido en una tremenda bronca de callejón? Creo que Olinda ha salido a cantar. En lo que haya sobresalido, pues no, más que escándalos, videos y cosas extrañas, ¿no? Entonces, ¿por qué me ataca? No tengo la menor idea. Bueno, hay que tener bastante, bastante conciencia. ¿Qué más? Dice que modelos, ¿no? Porque yo, la verdad, tengo entendido que Dorita fue bailarina, porque ni a Vedet llegó. O sea, yo nunca la he visto desfilando en alta costura o siendo imagen de marcas, pues, internacionales. Aida Martínez, la verdad, no sé cuál es el talento que pueda tener, ¿no? No, desconozco, desconozco. Llámame y pregúntame, oye, ¿a qué te dedicas? Ya me olvidé, pues, o sea, me he olvidado porque entonces soy hueca y me olvidé. Es que Aida Martínez no, no puedo hablar de su carrera porque no he seguido su carrera, ¿no? ¿No la tiene tal vez? Lo que pasa es que no sé qué es lo que hace, no sé qué es lo que hace, ¿no? No he seguido su carrera. Caradura, caradura, definitivamente. O sea, no sé por qué está haciendo esto. Yo nunca me he llevado mal con ella, todo lo contrario. Siempre le he saludado. Sí, qué feo, roche y horrible ver a estas tres damas sacándose los ojos por tumbarse a la competencia. Y es que así es el negocio de los desfiles y pasarelas en grupitos. Cada una quiere resaltar con sus chicas y para conseguirlo tienen que ningunear, destruir y desprestigiar a sus rivales. Tiene dos pies izquierdos y ya cantando, pues, no sé, yo, si no tienes noción para el baile, yo creo que para el canto tampoco. Tiene una chica que tiene un lindo cuerpo y asumo yo que en sus shows desfilará, pues, ¿no? Porque animadora no es, cantante no es, bailarina no es. Entonces, desde ahí ya un show estructurado que tenga los tres ingredientes principales no los tiene. Entonces, no sé, porque creo que me pasaría, vería un show, me encantaría, pues, un mano a mano con ella, ¿no? Pero el pan, pan, al vino, vino, ¿no? O sea, tú la pones a ella, un mano a mano conmigo o con alguna de las chicas en baile. Yo no soy cantante, pero al menos tengo oído. Cuando tenga mis conciertos, así como ella dice, la contrataré como bailarina, pues, porque hasta eso creo que llega, ¿no? Llega más que bailarina y nada más, porque, bueno, al menos podría decir que sí baila bien. Es lo único que te podría decir. Aún nos salimos del shock con esta revolcada pública de Dorita y Olinda. Pero eso no es nada. Ayer, en un evento, Dorita y Aida se vieron las caras. Sí, luego que la morocha la ninguneara, se dieron hasta besito de Judas. Dorita, problema al final con Aida. Me dice que no le preguntaste en realidad quién es. Se sintió mal que la hayas ninguneado. Pero es que yo no entiendo en qué momento la hay ninguneado. O sea, ¿qué de malo tiene decir que no he visto un show de su grupo? ¿Tiene algo de malo no saber? Pero yo no lo entendí de ese modo. Yo entendí que dijiste, ¿quién es ella? ¿Qué hace? No, 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 no. ¿Sabes a qué se dedica Dorita? Yo sé que Dorita ha trabajado de actriz cómica, porque yo cuando estaba saliendo al colegio, yo la veía a Dorita. ¡Ah, la mierda! No le estoy diciendo. ¿Cuántos años tienes, Dorita, que la hay 28, querida? La que se armó. ¿Ves, Dorita? Eso te pasa por ninguneara, Aida. Te dijo vieja, pero sabemos que tú no eres de quedarte callada, así que suelta el buitre. Es que cuando buscas en Wikipedia, sale como si fueras mayor. ¿Y ahora qué le das en persona? No, voy a corregir Google, pero definitivamente voy a hablar seriamente con el dueño de Google. No, no, no es una mala información, ¿no? Bueno, ahora... ¿Se ha pensado que está, pero hay épocas prehistóricas? Tienes 10 años en la televisión Yo tengo 5 recién Mira, yo tengo 10 años en televisión Y gracias a Dios no solamente he sido actriz cómica He hecho miniseries, he sido co-conductora De programas He estado en reality Modelo animadora ¿Qué más se puede decir? He sido bailarina He estado en el... Algo que tú... ¿Yo qué? Algo que ella en 5 años todavía no ha logrado Pero dame los 5 años más y yo lo lograré Pues recién estoy empezando Yo en 2 años ya estaba en un programa con aguanta Ahora sí, Dorita se desquitó todas Su ninguneada quedó nada con todo lo que le dijo Aida Pero vamos chicas, la tercera es la vencida Estaba metida en el mundo deportivo Represento al país donde vives en el extranjero como motociclista Y eso el perú entero lo sabe Entonces eso es, motociclista ¿Motociclista? Pero escúchame, ¿te vas a cuenta cómo te ninguneas así? No, pero... Pero escúchame, eso es ningunear Tú y yo estamos viejos en esto Ella ejercía el deporte Pero no... O sea, una cosa es un hobby y otra cosa es que hayas competido Profesionalmente he sido campeona nacional Eso es algo que yo ignoraba Todos tenemos derecho a ignorar Bueno, yo vi que amigas no van a ser Aclaradísimas, no... Cada una tiene su manera de pensar Podemos verlas juntas, pero no revueltas No, es que yo no puedo... Hago un paso de cumbia ¡Hala! Mira su pasito de cumbia ¿Le sale o no le sale? Yo lo tengo que preguntarle a Santi Que ha sido jurado Yo la verdad no puedo... ¡Rico, rico! ¡Eso! ¿Ahora sí puedo? A mí me encanta mucho el sentido del humor de ella De verdad, me encanta bastante Lo único que te gusta de Aida La molera es bien venenosa, en serio No, pues ahora somos los culpables ¡Se pasan! Si solitas, sin ayuda, están que se destruyen No traten de lavarse las manos Que por dentro se están arranchando las extensiones ¿Vos se los ha jugado? Pero con... Sí, mira, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Hemos hecho el chin Nos hemos dado las manos Ya está como que la cosa solucionada, ¿no? A trabajar no prometes en esos cinco años Que te quedan de poder estudiar y preparar respeto Estoy pensando en retirarme de la tele mucho antes, la verdad O sea, ¿prometes esforzarte para ser alguien como Dorita Orbegoso? No, no quiero ser más, más Más, que te supere Más, claro Porque uno siempre tiene que pensar en alto, ¿no? ¿Podrá Dorita superarte? Mira, la verdad no te sabría decir porque no puedo hablar de mí No tienen solución Y el lío con Olinda Castañeda muchísimo menos Sus agrupaciones se llaman Morenas, Divas y Colitas Perú A ustedes, escandalositas La pionera Tilsa tiene algo que decirles Mira, yo le podría decir a todas ellas que ese tema ya pasó de moda Que eso ya lo hice yo Ya nos recorrimos todo el país Estados Unidos, Japón, Chile, Argentina Y que, bueno, pues no están como cinco años retrasadas Y que esa idea no es nada creativa Y nada, pues que sigan reciclando mis ideas Y nada, pues que sigan reciclando mis ideas ¿Por qué no hacen un grupo todas juntas que se llamen las recicladoras? No hay más que decir Fin de la nota Tilsa lo dijo todo Tanta pelea cuando juntitas van a poder facturar decentemente Ay, 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 qué dilema Oye, yo no sé ustedes Pero acá nos estamos hasta divirtiendo un poco Qué divertido Con esta pelea, si se podría llamar así, entre comillas Entre Aida y Dorita Ruegosa Que me parece que ambas tienen una gran correa Me parece que manejaron la situación de la mejor manera Porque al final y al cabo Cada una tiene todo el derecho de hacer lo que quiera por su lado Y de trabajar sin que nadie se fastidie Y gracioso porque de pronto estaba hablando Dorita y Aida Estoy bailando A mí me pareció gracioso Pero quieres que te diga algo Cuando uno toca el trabajo de la otra persona La trayectoria Si es mejor o mejor Son tonterías porque cada una hace lo que quiere en el momento Lo que quiera Y las oportunidades se dan Y eso sí duele Cuando se chocan con tu trabajo duele Yo creo que las dos saben Las tres porque Lina también Saben que eso les va a beneficiar Les va a dar más eventos ¿Tú crees? Y que se haga conocido su grupo A cada una ¿Tú crees que eso beneficia a las chicas? Yo creo que sí Mira, hablando de discotecas Lo que pasa es que creo que podría beneficiarlas Porque se está hablando del tema Porque se está diciendo los nombres del grupo Y esto podría jalar el ojo de algún empresario Que quisiera tenerlas Por el otro lado no se ve bonito Porque al final como tú dices Podrían terminar diciéndose cosas que las hieran Y que luego por ahí queda algún tipo de resentimiento Bueno, pero al final Tirson Lozano dice Que por gusto están haciendo su grupo Qué brava Les tocaba final, ¿no? Les tocaba Le van a responder Le van a responder Me imagino que alguien le va a responder Pero ahora vamos a conectarnos Vía microondas Contarnos Parfum El imitador Donaire de Yo Soy Es acusado de infiel por su ex esposa Bueno, su esposa está en el momento Que no deja que él pueda ver a su hija Hijo de tres años Vamos a ver la nota antes de conversar contigo Un segundo Vamos a verla Gracias, señor director El ganador de esta temporada Yo Soy ¡Felicidades! ¡Manuel Donaire! ¡Manuel Donaire! ¡Felicidades por este primer lugar ¡Merecido! Todos nos acordamos Cuando Carlos Forfán derramó lágrimas